La carta de Bill Gates Lo más mínimo haber inventado un nuevo producto Él sólo quería un ordenador que funcionara como él quería que funcionara Con todas las particularidades y características de diseño Que a todo aficionado le gustaría que tuviera su ordenador Steve Jobs, su compañero de universidad Que no había intervenido en la creación del hardware ni del software Dijo, ¿sabes? Podríamos venderlos Wood le respondió, tranquilo, hombre, tranquilo La nueva empresa de Bosniak y de Jobs pronto creó el Apple II tras el Apple I El ordenador de aficionado de Bosniak se convirtió en un producto de consumo muy apreciado El Apple II introdujo la idea de que lo que se compraba Era una caja de plástico parecida a una radio o a un aparato de alta fidelidad Uno se lo llevaba a casa, lo enchufaba y empezaba a funcionar Al tener que montar los primeros Apples a mano en el dormitorio de Bosniak El proyecto no tenía visos de ser muy ambicioso Pronto fue muy diferente Steve me llamó por teléfono y me dijo Adivina, tengo un encargo de 54.000 euros Solo habíamos puesto unos cientos de euros entre los dos Y siempre nos preguntábamos si alguna vez lo recuperaríamos De pronto me dice que tenemos un encargo de 54.000 euros Supuso una conmoción enorme En 1982 las ventas de Apple habían superado los 540 millones de euros anuales La piratería informática y los negocios no eran compatibles Los días del club cibernético casero estaban contados Quizá acudía a unas cuantas reuniones más del club Pero empezó a dejar de ser lo más importante de mi vida Lo más importante empezó a ser la empresa, Apple Computers Tenía que dedicar más tiempo y energía a los productos que iban a salir a la venta Al formarse empresas del tipo de Apple Al transformarse el negocio serio Estuvieron que empezar a introducir secretos No podían contar a sus colegas del club informático casero Cuáles eran sus planes para los nuevos productos En qué estaban trabajando Porque sus competidores podrían haberse infiltrado allí Y decir, caray, Apple está haciendo eso Hagamos nosotros algo parecido Creo que al final fue esto lo que acabó con el club El club informático casero se reunió por última vez en 1986 Dejando atrás no sólo Apple Sino 23 empresas informáticas creadas por diferentes miembros del club Los piratas informáticos podían afirmar que habían creado el mundo moderno Pero este era un mundo en el que ellos ya no eran bienvenidos El 15 de febrero de 1995 concluyó una persecución de dos años Cuando agentes armados del FBI Localizaron a un buscado delincuente en un edificio de apartamentos en Carolina del Norte La piratería informática estaba a punto de convertirse en una profesión fuera de la ley FBI, acérquese a la puerta Traigo una orden de arresto A la una y media de la madrugada llamaron a la puerta No miré al reloj de la pared porque de haberlo hecho no habría respondido ¿Quién es? pregunté Me contestaron El FBI Buscaban a Kevin Mitnick Un pirata informático cuyas intrusiones en los ordenadores de otras personas Le habían convertido en el enemigo público número uno Mitnick por muchas razones Se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado Internet estaba despegando Había muchas cosas en juego en aquella época Y creo que Mitnick fue el chivo expiatorio de los medios de comunicación Y de parte de la administración Lo presentaron como una especie de coco Veinte años después de que Mitnick fuera arrestado Los piratas informáticos habían hecho saltar la chispa de la revolución informática Los miembros del club informático casero Habían logrado arrebatar a las empresas el control sobre los ordenadores Y lo habían puesto en manos de gente corriente Kevin era hijo de aquella revolución En el instituto todo el mundo fumaba drogas, bebía, iba a fiestas Yo no estaba metido en aquello Por la razón que fuera no me gustaba salir Yo disfrutaba con aficiones Bueno, aficiones que eran mucho más individualistas En la generación de Mitnick había todo un campo electrónico que explorar Las empresas y las administraciones empezaron a conectar entre sí sus ordenadores El sistema telefónico ofrecía un atajo a esas redes tan seductoras Era como si la red fuera el universo Star Trek Era ir donde jamás había estado el hombre La red informática, las redes telefónicas Era ir a donde jamás había ido un pirata informático No disponía de un ordenador personal Empezó a piratear en la cadena de tiendas Radio SAC Utilizaba los modems de los ordenadores de las tiendas Para entrar en ordenadores de otros lugares La nueva generación de piratas informáticos se inspiró en los forajidos electrónicos de épocas pasadas Como el Capitán Crunch, el manipulador de teléfonos Era alguien a quien yo admiraba mucho Debido a su inteligencia, debido a sus habilidades Y a sus conocimientos del sistema telefónico Al igual que los manipuladores de teléfonos Mitnick utilizó una amplia gama de habilidades para llevar a cabo la piratería informática Tan importante como saber hacerlo Era la ingeniería social La habilidad para engatusar y trampear Para hacerse con información útil a través de empleados ingenuos Con sólo 17 años Mitnick y sus amigos fanfarroneaban de haber logrado burlar a un guarda Para introducirse en el mismísimo cuartel general de una empresa de telefonía Y robar unos importantes manuales técnicos Fue como entrar en una tienda de golosinas Queríamos leer aquellos manuales para enterarnos de cómo funcionaba todo el sistema Aquel delito le valió una condena adecuada a su edad La empresa de telefonía estaba molesta Porque alguien había tenido la osadía o la audacia De hacer aquello Y porque ella misma no se había preocupado De su sistema de seguridad Su sistema de seguridad era totalmente inoperante El arresto de Mitnick creó un patrón para el futuro Kevin continuó teniendo problemas Tenía una capacidad más que notable para ser arrestado Mitnick no fue el único que tenía problemas Los oficiales de la NASA en Huntsville Se percataron de que a finales de junio Personas no autorizadas Se habían introducido varias veces en un ordenador En el centro Marshall de vuelos espaciales Fueron lo suficientemente listos Como para borrar la clave de entrada y la de salida Los piratas informáticos como ellos mismos se autodenominan No solo fueron listos sino muy arrogantes Dejaron grabados mensajes en el ordenador como No podéis cazarme Yo creo que es algo biológico Creo que hay gente que siente inclinación a hacerse pirata informático Y gente que no Se puede ver en los niños Hay niños que se ponen delante de un ordenador y exclaman Dios mío Por fin soy capaz de expresar una parte de mí mismo Las investigaciones llevaron al FBI a la casa de cuatro adolescentes Todos los cuales iban a un colegio elitista Allí es donde Michael Strickland dice que consiguió el número del ordenador de la NASA Bueno, el número estaba en la lista del modem de Huntsville como un número más Evidentemente era un error A pesar de todo, tomé la decisión de hacer la llamada El término pirata informático empezó a A vaciarse debido a la gente que no estaba imbuida del espíritu de los piratas informáticos Que irrumpieron por primera vez en los ordenadores Hubo muchas intrusiones realizadas por adolescentes que se hacían con las claves O que aprovechaban las debilidades del sistema para introducirse en los ordenadores Hizo falta una película de Hollywood para que el enfado se convirtiera en pánico De repente hicieron una película, Juegos de guerra Que tuvo un gran éxito de taquilla Una película que ensalzaba la utilización de los ordenadores Para introducirse en unos sistemas muy potentes Y en la que casi hacen que estalle la tercera guerra mundial El significado de la palabra pirata cambió de la noche a la mañana Un pirata informático pasó a ser un crío mofletudo lo bastante listo Como para introducirse en una red informática perteneciente a una enorme organización militar La emoción estaba en entrar donde no debías Y en intentar que no te detectaran La pasión que Mitnick sentía por explorar nuevos campos fue creciendo Tomó la costumbre de dejar sola a su esposa para ir a un motel barato Y así piratear las 24 horas al día en los 7 días de la semana Con la llegada de internet no había ya nada que le frenara Hasta la fecha resulta difícil hacer de internet algo seguro Porque fue creada para que la información navegara sin ningún tipo de cortapisas Fue concebida con principios muy abiertos Nadie es propietario de los protocolos que rigen internet Por lo tanto todo el mundo puede hacer uso de ella Pero el tiempo pasaba rápido La frontera de los piratas informáticos había desaparecido Internet iba a convertirse en una herramienta de trabajo Los piratas ya no eran bien recibidos A finales de los años 70 y principios de los 80 Te animaban a practicar la piratería informática Era lo que se llevaba No era considerada un delito sino más bien pura agudeza Era una afición divertida La sociedad que me rodeaba La de mi entorno fue cambiando Yo estaba tan metido en la manipulación de teléfonos Y en la piratería informática Que no me percaté del cambio que se estaba dando en la sociedad de mi entorno Sentía por ellas auténtica pasión e interés Los experimentos de los piratas